Román Hernández Y a bailar con un chunior 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 Quiero beber, quiero tomar contigo El cordelito, embriagador, es por tu amor bonito Sin amorcito Quiero beber, quiero tomar contigo El cordelito, embriagador, es por tu amor bonito Sin amorcito Y él es El maestro de maestros En el piano El apóstol Medellín El señor Morales Rolando Ataca con mi mano El maestro de maestro